Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas Covid, Covid, Covid Yo puedo hacer algo lejano ¿Creen que ha desaparecido ya el Covid? No, ha desaparecido Ha desaparecido Ya no nos hablan tanto de él No, ahora hablan de volcanes Bueno, pero eso es otra cosa Y es aquí en España Y es un drama, ¿no? Un drama muy relativo En una isla volcánica Un volcán entra en erupción Pero díselo a la gente Que se esté yendo de su casa Bueno, bueno, pero hay un instituto de océan neográfico Que avisa de que va a haber una erupción La gente vive ahí debajo De la espalda de un volcán ¿Qué quieres? Eso tiene que paralizar un país Toda la información de un país Porque hay un volcán en erupción No, pero bueno Esos son los medios de comunicación Que ya sabemos Que para retirar la atención De cosas Siempre se centran en algo Y machacan, machacan, machacan Hasta que... Hay aparatos Que no solo sirven para los movimientos sísmicos O los volcanes O los volcanes La actividad de los volcanes También sirve para analizar El estado del suelo Y sirve para la construcción de preces Para muchas otras cosas Instrumentos que hay en España Y que no están siendo aprovechados Bueno, será que no están siendo aprovechados Pero no te podés meter con la naturaleza Claro que no No podés con la naturaleza ¿Qué sé yo dónde va a explotar? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa en el centro de la tierra? Eso no se puede Tenés que descender más allá de los infiernos Como decía Dante Si no puedo con los ángeles del cielo Tengo que poder con los del infierno Pero viste cómo es el asunto aquí ¿Qué pasa en el centro de la tierra? El poema El hombre se mete dentro del volcán En el centro del volcán De desafía Pero porque también el hombre La verdad que ha llegado a manejar En cierta medida la naturaleza No hasta donde quisiera Pero ya se habla de que se pueden provocar lluvias En determinadas partes del planeta Estoy segura que los chinos Tienen una maquinaria para congelar la lava Para enfriarla Segurísima Lo que pasa que También es verdad que en España No estamos muy avanzados Tecnológicamente Corrupción Corrupción Evidentemente el dinero En vez de invertirse en investigación El desarrollo En pensar en las personas Y en la calidad de vida Están los investigadores Así aburridos Porque no les permiten trabajar No les dan O se tienen que ir a otros países Muchos se tienen que ir a otros países Donde hay inversión en investigación Y aquí no lo ha habido nunca Y cada vez menos Solamente está el departamento de investigación Del grupo cero Que se autofinancia Y que no nos vamos Y seguimos aquí Ahora estamos Virginia Investigando una grieta Abierta en calle princesa En nuestra escuela Vamos a averiguar Qué sale por ahí Permanentemente Investigamos El volcán humano Que está en permanente Erupción Cuéntanos Cuéntanos Virginia ¿Cómo es? Durante todo el año Nuestro departamento de investigación Del grupo cero Que está publicando libros Constantemente No sé cuántos Trescientos y pico Títulos Tiene ya la editorial Grupo cero Y lleva Cuarenta años Más de cuarenta años Cincuenta años Trabajando En la investigación Del aparato psíquico humano En el cuidado De la salud mental Y autofinanciándose Sin financiación De ningún Estado Ni de ningún Extrayendo la cultura Donde no la trae nadie Exactamente Bueno Y lo hemos visto En los tiempos de pandemia ¿No? Cuántas cosas se han hecho De forma gratuita Cuántas conferencias Cuántas conexiones En directo Y que la gente Tanto agradecido Porque Claro Es que se traigan la cultura Después de todos Los desastres Que te anuncian En la televisión Y de las barbaridades Que cuentan Cada dos por tres Que haya un soplo De aire Vivo ¿No? Y que podamos Nutrirnos de la poesía Del psicoanálisis Es otro mundo Pidamos Pidamos un enchufe Necesario Como para que No se dan Algún castillito Que está por ahí Abandonado En manos De la Un príncipe Un príncipe Que no se dan Porque a los artistas Y escritores Españoles Le han cedido Un lugar Para poner su sede A los Sede propia ¿Dónde? ¿Dónde? A E Artistas Y escritores Españoles La asociación Bueno Les han cedido Un local Municipal En el Quinto Pulo En Madrid Que no se si todavía Se han mudado Porque estaban En una sede Cedida por uno De los miembros Que ya ha fallecido Y para él Pero si estaban En la calle Leganitos Pero es Es una sede Cedida por uno De los miembros De la asociación Ahora ese señor Ha fallecido Y sus herederos Reclaman Ese local Entonces El ayuntamiento Les ha cedido Un nuevo local Muy lejos De estos locales Municipales Que hay para las asociaciones Y tienen la dificultad De plantear Esa Esa mudanza Pero Cuando te dan Una cosa Te dan Una mierda Pinchada en un palo No un castillito No Bueno Tenemos enchufes Que no pertenecemos A la Nosotras somos La fuente De la electricidad Pero si Nosotros tenemos El teatrito Y luego Tantos centros culturales Que son públicos Y que hay que ir A los centros culturales A la gente De los barrios De la calle Como hemos hecho Siempre Si Digo Que es la Que es la Que es el La gente Que vive en Madrid Es esa Que también Bueno Tenemos nuestra sede Pero que no Yo creo Que no hay que esperar Que nos vengan a dar Ninguna sede Pero es que yo creo Que no la necesitamos Estamos ahí añadidos En un pensamiento antiguo Como si fuéramos De Madrid Mira El grupo cero Es un movimiento Internacional Internet Nos acerca A miles De espectadores De personas Interesadas En la poesía Tienen psicoanálisis En lengua Castellana ¿Para qué necesitamos Un local Donde van a venir Cinco madrileños Que además Son un poco burros Cuando tienes personas De todo el mundo Que te puede llenar Mil o dos mil Personas online Que quieren eso Que les das La inversión Tiene que estar En que esas personas Se enteren De que nosotros Existimos Que hacemos eso No en una sede En un local En una ciudad De burros Bueno Tampoco se puede Generalizar Bueno Pero Madrid Madrid No nos está dando Lo que el grupo cero Ha dado Es una malaguenia Es una malaguenia Que habla Y entonces Se expande Pero Pero hemos visto Ahora Hemos hecho una publicidad Sobre el recital Cumpleaños De norma amenaza Que vamos a festejar Ahí Bueno Que ya hemos festejado Pero Y que Las encuestas Que nos ha enseñado Elena Dice que hay Treinta mil personas Interesadas Entre México Y Buenos Aires O entre Argentina Y México Y hay Ciento Veinte personas En la comunidad De Madrid Ciento Veinte ¿No? Con la diferencia Entonces Entonces Que No solo pensemos En el negocio Pensemos La difusión De la cultura Entonces ¿Han destruido Estos gobiernos españoles? ¿Han destruido Toda la cultura? Porque si en otros países Hay tanta gente Y acá Hay El 0,1% De lo que hay Pero hay que ver Si alguna vez Digo Porque para mí La última cultura Que hubo en España Fue en la época De la República Que ahí Hubo un auge De cultura Que cada Artista ¿No? Promocionaba Había Lorca Había otro cineasta Que no me acuerdo El nombre Que también movía El cine Para que el cine Pudiese llegar A cualquier aldea Y luego Los que se tuvieron Desiliados Lo mataron Y después Desde ahí ¿Qué cultura Hay en España? La cultura Almodóvar La de la Meculos La cultura De la Meculos El único Que hizo algo Fue un poco Almodóvar Al principio La cultura Que dice Ayuso Que es salir Hay una pirámide Vamos a hacer una pirámide Vamos a hacer una pirámide Eso es una Esa es una realidad Pero yo La experiencia Que tengo Es que cuando Hemos salido De nuestra sede Y hemos ido Por ejemplo A los centros Culturales De Madrid Se han llenado Con 300 400 personas Han vibrado Con nuestro Con los poemas De menaza Con nuestro arte Con nuestras cosas Y vamos Y hemos sentido Un calor Un recibimiento Un disfrute Tremendo Entonces yo me refiero A eso No tanto A tener nuestra sede Que todo el mundo Venga a nuestra sede Que es lo más Complejo Pero esa gente Que a lo mejor No No sé Si no tiene acceso A internet Yo creo que sí Pero No sé por qué Es verdad Que el psicoanálisis La poesía Tiene muchísima más Aceptación Latinoamérica Más culta Son pueblos Más cultos Hay que decirlo Pero sin embargo También creo que está eso Esa Esa El pueblo O sea La gente La gente de la calle Que no No sé por qué No tiene tanto acceso A lo mejor Financiado por el grupo Cero Porque no han dado Ni un céntimo En todas las actuaciones Donde tuvimos 300 400 Invitados O presenciales Son gratuitas Nosotros hacemos Las actividades gratuitas Pero también Internet Son gratuitas Son bancadas Por el grupo Cero Bueno Para la gente Las financiamos Nosotros Las conferencias Que damos por internet Lo que pasa Virginia Es cierto Que esas personas Que ven nuestras conferencias Piden tratamiento Sí Y también Y también España No solamente Fuera de España También piden tratamiento Yo creo que internet Ahí está a nuestra disposición Es un poder Es un instrumento De expansión No hay que Hay que sumar Hay que aprender A sumar Y sumar Es internet Y es la vida Material De la calle Que sales a la calle Y tomas un autobús Y te encuentras Con 500 personas En un recorrido Y que también Nos gustaría Que ese mundo De aquí Este sano No solamente El mundo Exterior También el mundo De la calle Cuando vas a comprar El pan Que hables con el tendero Y sea una persona Más o menos sana Y que sus hijos Estén sanos Vamos A mí me gustaría También que España Tenga salud mental Y por eso lo hago Por eso que cuando llegue Al gobierno Claro Cuando tengamos La ministra De salud Va Claro Dos ministras Tenemos la ministra De De agricultura Agronomía Tenemos ministerio De sexoanálisis Sexoanálisis Pero escucha una cosa No porque además España es más manejable Para llegar al gobierno Para Bueno son 40 millones De personas Como experimento Podemos Bueno Nosotros estamos En el corazón De la Moncloa De aquí Un paso Estamos al lado Luego ya Pasaremos al orden mundial Pero Me parece que Me estás emocionando ¿Eh? No sé No sé No sé Si me interesa No sé Si No sé Yo creo No estamos emocionando A mí me parece Que lo vamos a ver Porque también Lo vamos a ver De que esas transformaciones Ya estamos viendo Algunas Lo que pasa Que es como que El círculo Llega A donde llega Pero ya Ya se están viendo Algunas transformaciones Importantes Bueno Y ahora está Todo el mundo Reclamando salud mental Que haya Pero lo que pasa Que todavía Están un poco Pero habrá que ver Que salud mental No Pero si no Si somos nosotros La salud mental En España Somos nosotros Claro Lo que estamos haciendo Nosotros Que parece Que parece Que no Pero es Estamos tendiendo Una red De Salvamento Yo diría Para mucha gente Porque Lo que nos escucha Que nos ve Y que Se agarran a eso Porque es que No tienen otra cosa Donde recurrir El otro día Hablando del suicidio Un chico Que se había suicidado Su madre Y había ido Por los medios De comunicación Y la gente Le está llamando Pidiendo la ayuda Al hijo De una suicida Y una persona Que se ha suicidado Porque no hay otra cosa Nada más que está El teléfono De la esperanza Y cuando llaman Cuatro Ya se colapsa Y ya está No hay atención Son profesionales Aparte que no son profesionales Son gente Que atiende Voluntarios Imagínate Sobrecargados Decirte una cosa A otra Acabarán Peor que La gente Pero también Hay como una ingenuidad Porque Uno se queja Como ciudadano Y tiene derecho De que no haya corrupción De que los estados Trabajen para el pueblo Pero también es cierto Que uno se tiene que dar cuenta Que algo tiene que trabajar Para su propia vida Y su propia salud mental Porque ¿Por qué uno tiene dinero Para viajes Para un zapato Más bonito Y no sé qué Y no tengo dinero Para mi salud mental Eso no me cabe en la cabeza Entonces el profesional De salud mental Tiene que trabajar gratis Para ti Pero cuando vas Al corte inglés A comprarte algo No te lo dan gratis La gente piensa Hombre está un poco Tanumba Que como es hablar Y hablar Se habla siempre Que es una cosa Que el otro está ahí Por gusto Que se tiene que escucharlo Porque te gusta Porque te gusta Escuchar Esta mierda No parece como una cosa Neurótica Como que te tienen que cuidar Te tienen que salvar Te tienen que Como está uno aún Con su mamá Vamos Creyendo que el otro También te tiene que cuidar Igual Vamos O más En el reino De los ciegos El tuerto Es rey Entonces acá ¿Qué crees? Viste Si ahí En la televisión Te pasan La extrema derecha Y es un escándalo Antisociales Que no están No sé Si saben leer algo Si alguna vez Leyeron algo en su vida Hay normas Pero hacíamos Un espectáculo En la plaza Ahí mataban a la gente Y unas cosas Era tan divertido Sí, mirá Todo el pueblo Los está poniendo También Digo Porque Están financiados Porque Digo Que hay Están interesados En que ellos Lleguen a A tener más poder Es que El analfabetismo Funcional Al menos En España Es muy alto Es muy alto El analfabetismo Sí La verdad Es que Hay que hacer Un trabajo Perdón Y el analfabetismo Sexual también Porque creer Que la sexualidad Es follar Con el coño Y el culo Es de una pobreza Pensar que la sexualidad No es escribir Cantar Trabajar Hablar Leer Creerse que solo es eso Que tengo que cuidar Venga Que he hecho un polvo Que ya contacto con alguien Y ya con eso Me he librado De la sexualidad Y que la libertad sexual Es eso Porque también Mucha gente Se confunde Y cuando La libertad femenina La libertad de la mujer Que sea eso Cuando la mujer Tiene que hacer un trabajo Para Bueno cualquiera Para conquistar su libertad Y poder pensar libremente Ahí están todas Desesperadas Y conseguir un hombre Que la financie ¿Qué feminismo es ese? ¿Qué feminismo es ese? Macha Curra tú ¿Qué es? Una cosa infantil Porque ¿Quién te financia? Papá Mamá Pero después Una mujer Tiene que hacer Incluirse En todo lo social Como un ser humano más Tiene que salir a pensar Tiene que salir a estudiar ¿Dónde están las mujeres? Entonces Esas que decís Que buscan Que una Buscan a un hombre Que la financie ¿En qué mundo están? Porque en este mundo De la actualidad Del siglo XXI No están Están en el medioevo No La vida infantil Como tú has dicho ¿No? Eso es cultura también Eso es cultura De transformar El pensamiento Bueno De las mujeres En este caso ¿No? Donde Como un hombre Que me financie ¿Qué es eso? ¿Un negocio? ¿Una mercancía? ¿Una mercancía? El Grupo Cero Yo no creo Que necesite Subvención estatal Para que el Estado Nos compre El Grupo Cero Necesita tener Más integrantes Más alumnos Más gente que lea Y que vea Sus espectáculos Es decir Expandirse Como ya lo está haciendo Y luego Que corra más dinero En ese circuito Para que Para que llegue A más personas Porque el dinero Lo usa el Grupo Cero Para eso Para que llegue A más personas No para enriquecer El Grupo Cero Enriquecer No Sino Para que la máquina Siga funcionando Entonces Eso es lo que nos interesa Seguir teniendo trabajo Y como dice Menaza Trabajo Para más personas Que haya más personas Que puedan participar De ese movimiento Todo buen gobernante Es lo primero Que tiene que hacer Trabajo Para más personas Porque son ciudadanos Que necesitan Además Tener esa creatividad Que da el trabajo Porque es creador El trabajo Creador de nuevos órdenes Es entrar en el circuito De la creación Y no Ahora están todos Adormecidos Los niños Ni trabajo Ni estudio Los jóvenes Ni trabajan Ni estudian Entonces están tontos Pero a mí me parece Que eso también Es una manera Despectiva De hablar de los jóvenes De como una envidia ¿No? La juventud Porque ni ni también Hay con 50 años Con 40 Con 60 Hay jóvenes Que vamos Que quieren oportunidades Que quieren salir a la calle Pero ven que los explotan Que les pagan menos De los que deberían Que no pueden crecer Ya hablo A lo mejor en España Porque no le ofrecen Esas oportunidades Que fuera de España Sí Entonces hay una cosa Con el crecimiento Me parece De impedirles Ir más allá De lo que tienen disponible Que son como frases Hechas también ¿No? Por los estados Digo que alimentan Esa envidia A los jóvenes Alimentan El maltrato A los mayores Alimentan Pero también Para que nada cambie ¿No? Para que Porque quién Como dice Manasar ¿Quién soporta Que todos sus ciudadanos Pinten Canten Se diviertan Gocen Trabajen ¿Quién lo sube Sobre todo Para que sigamos Realmente Machacándonos Los unos a los otros ¿No? Porque nos enseñan Dicen Mira Es normal Tú tienes ganas De pegar a tu viejo padre Que tiene dificultad Para andar Pues normal Mira toda esa gente Que lo hace Además Si te fijas En el telediario Cuando hablan de los jóvenes Hablan del botellón De cuando salen Y a ver También habría que preguntarse ¿Por qué hacen eso Los jóvenes? ¿Será que no hay otra salida? ¿Que te ofrecen más Para salir Y estar con otras personas? ¿Qué es lo que hay? Es irte a beber Y poco más ¿Qué ofrecimientos culturales hacen? Es negocio para Es negocio para Es negocio para el Estado Para los bares Para el alcohol Las drogas Digo que también Ahí se mueve dinero Que es un negocio Y ahí se Esa cuestión de la normalidad ¿Qué se hizo normal? Porque el otro día Escuché que en la Cámara Un diputado No sé si era diputado Que se yo Le llamó A la del partido Opuesto Bruja Le dijo Bruja Lo echó el presidente De la Cámara De la sala Y no se fue Y se quedó Y le dijo Que pida perdón Y no Pidió perdón Dio una excusa Dada vuelta Donde no estaba La cuestión De su arrepentimiento Y que Y no lo han echado Para decir Que no vuelva nunca más Porque claro Eso es Destituir de su pueblo No hay autoridad No hay autoridad No se deja la autoridad Cuando se tiene que usar No obedece No obedece Como los niños En las casas Imagínate El desmadre que hay ¿Qué desmadre? Es un desmadre No Una cosa Mentable ¿No? Si no sé Tiene que bajar La ley Tiene que bajar De arriba ¿Viste que el Estado Que el templo Está dando ahí? Porque es el Estado No es el partido político Es el Estado Se rebelan Contra el Estado Es peor Que asesinar Al padre Eso Tiene que haber Una sanción Una dura sanción Porque al asesino Del padre Lo meten En la cárcel Toda la vida Pero a él Que desoyó La autoridad máxima De un país Lo dejaron Que se quede Sentado en su banca Bueno Me parece Que ahí No No está bueno Pero también Históricamente ¿Viste? Han asesinado A poetas Y todavía No los No, no, no No hay sanción No hay sanción ¿No? Todo eso Que tendría Que ser Están peleándose Por la fortuna De Franco Todavía Yo me libre ¿No? Pero no baja La ley No se puede armar Ninguna cosa Porque si no hay un no No se arma Ni siquiera El aparato psíquico Si no hay un no Es la locura Y estamos ahí No armando individuos Sujetos No personas No, no Cualquier cosa Que venga Total Todo está permitido ¿No? Entonces ¿Cuándo Se implantará Eso ¿No? En cada uno Bueno Aquí no todo Está permitido El programa Tiene que terminar Porque nos tenemos Que volver a encontrar La semana que viene Y bueno Que seguimos Ellas conversaciones Diversas Conversando Pensando En las cuestiones De la vida Y de la vida Extraterrena Así que Bueno Que seguimos Extra Elena Extraterrena Extra Elena Hay vida Más allá de Elena Muy bien Hay que reconocerlo Que su vida Elena está Troya Y el tango yo Y está el tango Y yo Que viene ahí Que viene El tango Y yo Mira como lo publicita Adiós Un besito Chao Hasta la semana Que viene Chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Si no te diga nada No te diga nada